Buenas gente, se salió de vuelta una vez más con Undertale Continua... Aléjate de mí Y me quieres matar Bueno, en fin, continuamos entonces Explorando las ruinas con Vale, ya paro Me encanta hacer ruiditos con el ritmo de la música Cierto, lo dejamos aquí frente a un Fantasma tirado en el piso Que aparentemente está durmiendo ¿En serio ya? Este fantasma no para de repetirse ya en voz alta Fingiendo dormir Y bueno, loco Lo mueves a la fuerza Anda Va a ser un poquito jodido, pero sí, vale Vamos a tener que moverlo de ahí Aquí viene Napstablook ¡Hombre! ¿Qué eres tú? ¿Y por qué tienes esos ojos tan tristes? Descripción Napstablook, ataque y defensas 10 Este monstruo no parece tener mucho sentido del humor Oh, soy muy divertido ¡Aaah! Aleja tus lágrimas de mi Que sea lo que sea No puede ser bueno que te llore ¡Eh! Muy bien Napstablook, mira el horizonte, decía Me encanta la música, loco Anímate aquí Sonreo y paciente a Napstablook La verdad no tengo muchas ganas ahora mismo Lo siento ¡Ay, hombre! ¡Anímate! ¿Qué pasa contigo? Parece estar un poquito mejor ¿Eh? Descripción Ah, no voy a amenazarlo, ¿eh? Sigamos animándole A ver Cuentas un pequeño chiste de Napstablook Eh... Había un niño que se animó a la tarea Un día la profe dijo Tarea para la casa Y tarea se fue ¡Eh! 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 Mierda Vaya chiste más viejo, ¿eh? ¡Wow! Bueno, parece Animarle parece haber mejorado el humor de Napstablook Eh, lo cual Me parece perfecto A ver Napstablook quiere enseñarte algo A ver Déjame probar ¿Por qué lloras para arriba? Lo llama puesto, Blue ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Qué bonito, eh! Es para impaciente tu respuesta ¡Hombre! ¿Estás para comer? Bueno, ya Mejor te animo ¡Ah! Dios A veces vengo a las ruinas Porque aquí no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático ¡Ah! Ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré del medio ¡Ah! Bueno Adiós fantasma Al menos no lo maté, ¿verdad? En fin A ver Dos caminos Pam 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 Para, 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 pam No sé por dónde ir Vamos, sigamos por acá Porque hemos ido para Para la derecha Más que nada ¿Qué es esto? No te la pierdas Pastelería de arañas Abajo y a la derecha ¡Ah! Ven a probar nuestra comida Hecha por, para Y de arañas ¿Eh? ¿Comida de arañas? En fin A ver Vamos a ver ¿Qué hay allá abajo? Tan ¿Eh? Debe ser esto, ¿no? Pastelería de arañas Venta de pasteles de arañas Todas las ganancias van hacia las arañas de verdad Hacia arañas de verdad Ya, vale Me parece ver Deja 7 de oro en la red Ah, pues solamente tengo 8 Será, vamos Unas arañas bajan para darte un donut ¡Ah, buena! Lo cual Vamos a ver Donut de araña Ah, y tengo los carmenos monstruosos de la otra vez Información Donut de araña Cura 12 Un donut hecho con sidra de araña En la ma... ¿Sidra de araña? Eh, ¿Crituran arañas para hacer esto? Raro Deja 18 de oro Ay, lo haría, pero no tengo En fin Ya he dejado Una buena acción del día Para que las arañas puedan subsistir Mi amigo nunca me escucha Cada vez que hablo Salta mi diálogo pulsando X ¿En serio? Así es Pulsando X Ah, tú también No ¿Qué? Wow Lo siento Ay Mi amigo nunca me escucha Cada vez que hablo Salta mi diálogo pulsando X y C Así es Pulsando X Bueno, al menos tú me escuchas Vale, quería enmendarlo solamente Lo siento A ver Reven He oído que usar F4 puede darte una pantalla completa No lo voy a hacer porque si no No sé cómo configuraría el OBS ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro fieras? Lo máximo que he visto en estas zonas son tres ranas Eso es preocupante Cuanto menos Reven Cuatro fieras Yeah Reven Reven He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo Puedes perdonarle Lo expliqué en el capítulo pasado ¿Qué opinas? Pues eso Ah ¿Sabes qué? La verdad es que el amarillo Me hiere un poco los ojos ¿Sabes? ¿De verdad? Bueno Les diré a todos mis amigos Que diría a los amigos de sus amigos Que no usen nombres amarillos ¿Qué te parece? Pues No No más nombres amarillos De acuerdo Les diré que no usen más nombres amarillos Pero Entonces ¿Cómo sabré cuándo? Oh Momento Fallo de estrategia ¿Qué pasa si Tengo que darle vida a alguien? ¿Qué tal te vas a decir los nombres amarillos? No los he probado hoy Pero me di cuenta de algo muy malo Es Genial Otra de los devueltos No Eh Mejor traerlos de vuelta ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué cambia esta idea en un tanto? ¿Qué cambia esta idea? Es un tanto inconveniente Ya les he dicho a todos los que no usen nombres amarillos ¿Por qué? ¿Por telepatía? Ya los habían tirado Bueno El año pasado se pusieron de moda los nombres rosas Creo recordar que la gente Lo sigue guardando en algún armario o algo Les diré que echen un ojo Espero que sea la última vez Y entonces Espero que estés satisfecho Pues no he visto nada Eh Hola Lux Lux Se acerca Lux Lux como la de La maga de luz Bueno En fin Descripción No te metas con él Familia o caminante Por favor No te metas conmigo Oh Ay Esquívalo Esquívalo Me estoy un poco Acostumbrando de nuevo Al tema de Esquivar balitas Lux Rechina los dientes Bueno pues No me meto contigo ¿Vale? Por fin alguien lo pilla Ah Sí, 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 sí Eh Cuidado A mí no Rechina los dientes Ah Pues vale Los nombres rosas Son mucho más tenues Que los otros Aquí lo puedo ver Muy tenuemente Bueno Te perdono Podríamos decir Que esto se juega En modo difícil Ahora De acuerdo Me extraña Que no haya nada Por acá Hay una rana Del tamaño de una hormiga En la grieta Eh Te estás saludando Ah Pues sí Habían cuatro fieras Aquí ¿Viste? Bueno en fin Sigamos Hey Mi voz Se arrastra hacia ti Ah Y tú ¿Qué? No, no No quería hablar contigo Vamos a ver Obedece el colectivo ¿Qué? O sea Tú eres como Estás tratando de controlarme La mente o algo Mi voz Vamos a ver Descripción Mi voz Parece malvado Pero es culpa De las malas compañías Malas compañías Legión Somos legión Eh Bueno pues te esquivo Oye Cuidado con los bichos Eh Bueno Los malmas Pues se pueden dar piedad ahora Nada como tiempo a solas Eh Arriba la conga amigo Entonces Vale Amigos No le preocupa nada De este mundo Vale Se vuelve loco Solamente cuando está Con compañía Le gusta estar solo Eh Tren Hola Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez Que limpié la casa No esperaba tener compañía Tan pronto Seguro que hay algunas cosas Por aquí y por allá Puedes llevártelas Pero no cargues más Lo que puedes llevar Algún día verás Algo que quieras De verdad Que necesitarás Dejar sentir tus bolsillos Pues lo que digas Veamos Aquí solo hay un botón Yeah Me parece perfecto Y ahora ¿Dónde caer? Un momento Otro más Pues ya sé como Ver Darle a este dúo ¡Menea los brazos! Pues menea los brazos amigo Y te perdono Chao No Quiero hablar con ustedes ¿Por dónde caer? Ah Y el botón estaba ¿Eh? ¡Hola! Me he caído por un agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mí Ah Espera Los fantasmas podemos volar ¿No? Ah Bueno Genial De acuerdo A ver El botón estaba por acá ¿No? Sí Esto Ay Esa cosa de ahí Ya vamos a verla Solamente estoy aquí Por curiosidad Vamos a ver ¿Qué se teje aquí? ¿Tú qué eres? Vegettoid sale de la tierra A ver Una Es un nabo con ojos Básicamente Lo siento Estoy Creo que el efecto Que me lo derribó En un poco de tos Descripción Vegettoid Ataca y defensa Seguir Ración Un monstruo No supervisado Por sanidad ¿Qué? Es parte de un desayuno Completo ¿Qué? Ay Cuidado No me hagas llevar Tu verdura ¿Vale? Se carcajea en voz baja Jejejejeje De acuerdo A ver ¿Qué podemos hacer? Hablo contigo Las plantas No hablan Tontaco Estoy hablando contigo No me jodas ¿Vale? Espera Esquivo Vamos a ver Creo que Me se va un poco A disgustar Si le doy un mordisco Así que cenar Te das palmaditas al estómago Vegettoid te ofrece una comida saludable Cuanto más verde Más fresco Eh Ah, verde Verde Ah, pues parece que cura Sí Ya me acordé Ya me acordé Se carcajean Podemos continuar Por cierto Voy a prevenirme aquí Aprovechando que estoy Ah Hola Has encontrado el lazo descolorido ¿Lazo descolorido? Se supone que todo esto se puede usar Lazo descolor Armadura Defensa 3 Ah, vale Si eres mono los monstruos te dan menos daño ¿Qué? ¿Menos daño? Ah, bueno Obviamente me van a hacer menos daño por el tema de la defensa ¿No? Equipaste el lazo Que por cierto Ah, vale Defensa 3 Eh Vale Aquí tengo los stats De acuerdo Ya estamos Voy a prevenirme acá Ya sé Que hay gente que va a estar muy ansiosa Tratando de Decirme cosas Y guiarme Y todo lo demás Está bien De acuerdo Para Por si acaso No me acuerdo de cosas Y todo eso Mientras peleo aquí Voy a A simplemente Platicarlo Pues Me va a hacer una comida Cuanto más verde mejor Perfecto Eh A la verdura Pues parece que no puedo Luchar y platicar al mismo tiempo De acuerdo Eh Pero Paren Lux Ya vale No meterse Por fin alguien lo pilla Y pues te vas Te vas Eh Y te vas De acuerdo Eh Decía Si Que por favor Eh Por lo que más quieran No metan Spoilers Demasiado Obvios O sea Hay gente Que seguramente No estará Eh Familiarizada con este juego Que seguramente Lo estará viendo justo ahora O que por alguno u otro motivo No haya podido comprárselo O que O que simplemente No quiera O que bueno Que razones que tenga Para ver todo esto Pero por favor Spoilers No Encuentos de De por ejemplo Decir como se vence Tal y tal y tal Cosa No Yo que se Saben Eh Eso podría ser Lo máximo Que podría aceptar La puerta más lejana No es la salida Solo indica una rotación De perspectiva Ah vale Puzzle Lo que iba diciendo Ah Que es esto Es un interruptor Lo pulsas Si No ha ocurrido nada Ah vale Más de estos Que por favor No spoilers Que si llegan Gente Con spoilers Muy brutales O si llega gente Haciendo el tonto Porque cada quien Haya dicho Una o que otra cosa Pues yo voy Y directamente Lo bloqueo Así de simple No quiero ambiente Tóxico en los comentarios Hey A ver Ah Momento Ah esto se refería No Pues Ah Estamos ahí Toma la referencia Pues rota Claro Vamos a ver Si puedes leer esto Pulse el botón azul Ya Vale Momento Que es Ah vale Ya se como actuar Con esto Venía dos brazos Baby Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Para darle alegría Y cosa buena Dale a tu cuerpo Bichito Te vas Entonces Un interruptor Pues si Estaba acá atrás Si había rotación De perspectiva Y esto se podía Atrasar por atrás Entonces estaría acá No Hey Pero paren Dale Que ya me Me encontré contigo Es cosa mía No Hey Que no Amigo A mi no Vale Entonces Que dice este Siguiente cartel Claro Ven rota Ya le di al azul Entonces Ahora que Si puedes leer esto Pulse el botón rojo Rojo Ya está Eh Más todavía Ya me metí contigo Bueno No No me he metido contigo Pero vale Que por cierto ¿Cómo reaccionarás Si me meto Con él? Sería Me dijo el rojo Sí Ya está Chasquido Y pues seguimos avanzando ¿Y ahora qué? Ah Dos ocultos De acuerdo Si puedes leer esto Pulse el botón verde Ay Concha ¿Dónde estaba el rojo? No Estaba acá Sí Ah Perfecto Ya me acordé Sí Solamente te puedes pistar esto Porque no acordaste De dónde estaba Lux y compañía Deciden meterse contigo Ah ¿Y usted es el que no quería Que se meteran con él? Ah Vamos a ver ¿Qué hacemos acá? Eh Veamos Cómo va a estar el panorama Primero No meterse con él Por fin alguien lo vio Y es que se ve un mañana Ah vale Ahí podría seguramente Meter Más Voces en postproducción O algo Pues Vegetoid Eh Te No está tan difícil En todo caso Cenar Te das por mi Te das el estómago Y me ofrece Cuenta más verde Más fresco Más fresco Ahí está Verde Sí Como que minimizan sus tiros Cuando hay compañía ¿Vale? Ser yo Es lo mejor Sí O estar solo Es lo mejor Podría ser Perdón Hay varias estrategias Podrías quitarte A A varios de encima De una Haciéndole La respectiva cosa Para tenerle piedad O Lo otro que Que podría hacer Es irte los cargando De a uno Para irte quitando Balas de encima Podría ser Revent Revent Entre tú y yo He visto a Toriel Salir de aquí Hace un rato Parecía llevar Comestibles No le he preguntado Para qué eran No se intimida Mucho a todos Como para hablar Con ella Revent ¿Por qué? ¿Por qué será? No tengo La más mínima Quiero escuchar Sus teorías locas Eh No Pero En lo posible No meter spoiler Que las teorías Lleguen en su momento Justo ¿De acuerdo? Encontrar un cuchillo De juguete Y por cierto La vista está bastante bonita Me recuerda un poco a No sé Podría decir Venecia Podría ser Por la estética Digo yo Y no es que conozca a Venecia Aguante a Assassin's Creed A ver ¿Esto es una cruz de hojas? En fin Oh cielos Me ha llevado más tiempo Del que debía Hola Estoy acá ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mi niño ¿Me estás herido? No No solo Era un cuño Increíble Pero aún así No debí haberte dejado Solo tanto tiempo Pues soy pro ¿No? Ha sido lo que sabré Por mi parte El intentar sorprenderte así Eh Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven Pequeño Pues vale Ni un racuño Como lo dijo ella ¿No? Somos todos unos pros De acuerdo Ver una casa tan bonita Y pulcra En la ruina Está llena de determinación Pues Hola casita Y Qué raro que no pueda leer Los carteles de arriba ¿Hueles eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo Con canela Oye Te dije caramelo Traviesa Entonces para qué preguntas Pensaba que podríamos Celebrar tu llegada Quiero que disfrutes El tiempo que vas desde aquí Así que voy a baste Venirme de hacer Tarta de caracol Por esta noche Tarta de caracol Ustedes sabrán Su gastronomía De aquí ¿Vale? Aunque no estaría mal Probarlo Ya suena un poco grimoso Ven Tengo otra sorpresa Preparada para ti Vale Tarta de caracol Es aquí Una habitación para ti Espero que te guste ¿Por qué esto ya me recuerda Un poco a Hansel y Gretel? Se quema algo Siéntate como en casa ¿Eh? Yeah Ya suena un poquito Curiosa la cosa ¿No? Has visto este tipo De planta antes Pero no recuerda su nombre Estos son juncos ¿No? Bueno Ah Y esto Vaya La declaración es bastante Rústica O el color y todo Dentro del cajón Hay semillas de flores Y algunas ceras de color Rotas Ceras de color Esta Esta cabrita Tiene No sé No sé qué con niños Pero encontrarse cosas de niños Por ahí Da un poco de No sé Miedo ¿Qué es esto? Un cubo normal y corriente De caracoles ¿Qué? ¿Lleno de caracoles? Wow A ver Es el diario de Toriel ¿Leer el pasaje subrayado? Sí Vamos a ver Gracias el pasaje ¿Por qué quería el esqueleto A un amigo? Ay ¿Un chiste? Porque se sentía hues solo Ay Oh El chiste Hombre El resto de la página Está lleno de chistes De calibre similar Pues no seguiré Ay Vaya Definitivamente Es más grande Que una cama doble Hombre Igual Toriel está un poquito Digamos que Está ya grande Es una enciclopedia De plantas subterráneas Las abres por medio A ver Tifa Un cubo de plantas De los humedales Del fruto de Del fruto marrón Y oblongo Son comúnmente conocidas Como Salchichas de agua Ah La que estaba afuera De acuerdo Echas un vistazo Y ¿Qué escándalo? Es el cajón De los calcetines de Toriel Ah Calcetines Hombre Calcetines son un escándalo Para ti Bueno Mal que mal eres un niño No has perdido la inocencia Aún Vale Y esto Cuarto bajo renovaciones Ya vale No poder entrar entonces No poder entrar Eh Hola Eres tú Hola ¿Cómo estás? Con la cara expresiva de siempre Oh Es una salchicha de agua Ya lo he visto Si Entonces pues Entraremos al cuarto Puede ser Ah Salchicha de agua Ya ahora que sabemos el nombre Diremos salchicha de agua Por aquí y por allá Todo el rato ¿Y esto? ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesan en absoluto Bah Yeah Soy un niño demasiado Maduro Para jugar con juguetes De niños pequeños Bah En fin Y Ey No puedo ver esto De acuerdo Un marco de fotos vacío Si está realmente pulvoriento Pulvoriento Eh No No Te tienes a limpiarlo Niño Pues eso Marco de fotos Lo dicho Una caja de zapatos de niño De múltiples tallas Múltiples tallas ¿Cuántos han pasado por aquí? Ah bueno Apagamos la luz Y puedes adormir Ah ¿Qué es eso? Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela Ah Que tierna Debería buscar la receta de eso ¿Saben? Una de esas me da por hacer la tarta esa A ver Estos libros están pasados Deben haber sido leídos muchas veces Bueno Por lo visto Toriel No tiene mucho que hacer aquí Entonces Un viejo calendario de inicio de 2010 Y yo que sé 2010 y yo que What? Bueno Hola ¿Qué pasa? ¿Ya te has levantado? Eh Quiero que sepas que Cuanto me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos que quiero compartir Si Hay algunos allá Al lado de la escalera ¿No? Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos También me he preparado un plan educativo para ti A lo mejor te pilla de sorpresa Pero siempre he querido ser profesora De hecho Quizá no sea tan sorprendente Ahora sí ¿Por qué pones cara de Mirada asesina? Me alegro tenerte viviendo aquí Ah ¿Querías algo? Eh ¿Qué ocurre? Mmm Pues eh ¿Cuándo puedo irme a casa? No es todo caso Sí ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero si Ahora esta es tu casa Eh ¿Ya? Eh ¿Quieres escuchar algo sobre el libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles ¿Qué te parece? Eh Sí vale Ya no quiero saber más Eh Tengo que hacer algo Quédate aquí Eh ¿Dónde va? Pero sigamos explorando Vale Eh El refri A lo mejor hay más comida Por alguna razón hay una barra de chocolate de marca en la nevera ¡Chocolate! Ya Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero ¿Qué? ¿Tory se baña acá o algo? Ay Qué bien Grima Dentro de la escena hay cortagalletas para monstruos de jengibre Monstruos Cortagalletas para Vale Monstruos de jengibre Punto El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela Ah Que por cierto Debería tener Ajá Cuchillo de juguete Igual vas a estar en el equipo y todo Y estaba la tarta debajo El fogón está muy limpio ¿Tory debe usar el fuego mágico en su lugar? ¿Fuego mágico? Bueno ¿Y cómo sabes tú niño de que se usa fuego mágico aquí? Es un libro de historia Aquí hay una página al azar A ver Atrapados tras la barrera y temerosos de futuros ataques humanos Nos retiramos Caminamos muy, muy dentro de la tierra Hasta alcanzar el final de la caverne Este era nuestro hogar Al que llamamos Hogar Por muy general que fuera nuestro rey Los nombres se les daban de pena Ah Entonces es Atrapados tras una barrera Ah Como dijo el inicio de la historia ¿no? Bueno Continuamos ¿Dónde habrá sido? ¿Por acá para abajo? Pues sigamos por acá Simplemente Hi El sótano ya da un poco de miedo ¿eh? Deseas saber cómo volver a casa ¿cierto? Al frente se hay el final de las ruinas Un portal de De solo salida hacia el resto del subsuelo Lo voy a destruir Nadie podrá marcharse otra vez Ahora si un buen niño iba al piso de arriba Eh No Quiero irme Quiero volver a mi casita A mi casita de verdad Cada humano que cae aquí se encuentra el mismo destino Lo he visto una y otra vez Vienen Se van Ah vale Pues no No se han ido Tori no los ha matado Mueren Ah Wait Niño ingenuo Se van a dar las ruinas El Asgore Te matará Suena como un nombre muy temible ¿eh? Solo te estoy protegiendo ¿entiendes? Vete a tu cuarto Eh Si puedo ser amigo de monstruos aquí Pues no veo por qué no puedo ser amigos allá afuera No intentes detenerme Este es tu último aviso Eh Pues te intentaré detener Puedo salir Quiero salir ¿Tanto quieres marcharte? Si Uff Eres igual que los otros Solo hay una solución a esto Ponte a prueba Y demuéstrame que eres un oso bastante fuerte como para sobrevivir ¿Puedes a pelear? Toril te bloquea el camino Vale Toril bloquea el camino A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos acá? Vale No me voy a hacer el tonto Simplemente sé lo que pasa aquí Así que chao Eh, descripción Toril, ataque 80 y defensa también Sabe creo que es lo mejor para ti Tal vez intenta protegerme A ver Momento, momento Es que siempre pierdo acá Bueno, siempre pierdo Eh Prepara un ataque mágico A ver Hablar No has podido pensar en ningún tema de conversación Y pues Toril parece que tampoco quiere conversar Toril respira hondo Pues me parece Hablar Vuelves a intentar empezar algo que decir Pero No sé Habla del concierto de la semana pasada O algo Vale Sí, soy un poco malo para esquivar estas cosas Para hechizo mágico Pues Irónicamente Hablar no parece ser la solución a esta situación A este ya la pillé De acuerdo Respira hondo Creo que No No, 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 no Me parece que había No, es que me estoy acordando de ciertas cosas que no debería acordarme ahora Ah, en fin Ya saben que No vamos a hacer los tontos aquí Ah Reacción Ouch ¿Por qué siempre me como esto? Ah Para ataque mágico Pues te perdón Ah, vale Ya, reacciona De acuerdo No Ah No, no, no A ver Caramelo monstruoso Te comes el caramelo Ha recuperado 10 PS Lo dicho ¿Por qué se pone más difícil? Lo dicho Pues ya Aunque por otro lado Haría lo que hice la primera vez Pero no Me da un poco de No sé qué Lo dicho Pues a perdonar Sigamos perdonando ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero Pelear contigo Pero Si realmente quieres lo mejor para mí Pues lo dicho No quiero Vale Parece que voy a tener que actuar otra vez ¿O qué? Hablar no parece que sea la solución Se pone más lento Cuando le pongo hablar o algo Que soy malísimo, ¿eh? Venga Ay No, 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 no A ver Opa Te toreo Loquilla A través de ti Lo dicho Pues hablar no sirve de nada Aunque tenerle piedad Piedad por algún motivo No pasaba Ataca Ataca Oye Ey Oye, ¿qué? Hola Anda Pues no me No me quiero atacar ¿Qué intentas demostrar? Venga Ey Anda ¿No quieres pelear? No quiere pelear En fin No quiere pelear Pues ¿Sabes qué? Yo tampoco Así que Lucha o vete No Solamente Bueno, sí O sea Me quiero ir Pero no por donde tú quieres que me vaya ¿Vale? Basta Sí, basta O sea Deja Si no vas a luchar conmigo Entonces Para Toreo, mira a través de ti ¿Qué vale? Deja de mirarme así De mirarme así ¿Cómo? Solamente quiero salir Deja de pelear Marchate Vale, sí Me quiero marchar Pero no por donde tú quieres que me marche Así de simple Mira a través Que ya vale ¿Eh? Ya Venga ya Ey Oye Ya ¿Paras o qué? Porque esto no tiene un sentido alguno Ya Te estás poniendo triste Venga ¿Qué te digo? Que si no me quieres atacar Pues vale Todo perfecto Y no Aquí no ha pasado nada ¿Vale? Solo déjame ir Sé que quieres volver a casa Pero Que sí Pero por favor Vuelve al piso de arriba Que no Que me quiero ir Si no peleamos Ya Prometo que cuidaré bien de ti ¿Ya? Sé que no tenemos mucho Pero Venga Podemos tener una buena vida ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por favor Ve al piso de arriba Que no Que me quiero ir Eh ¿Piedad y todos felices? Venga Oh Corita Patético ¿Verdad? No puedo salvar ni a un solo niño Ya ¿Y? No Entiendo No serías feliz atrapado aquí Las venidas son muy pequeñas una vez te acostumbras a ellas No sería correcto que crecieras en un lugar así Mis expectativas Mi soledad Mi miedo Por ti Mi niño Los dejaré de lado Si realmente desabandonar las ruinas No te detendré Sin embargo Cuando te marches Por favor No regreses Espero que lo entiendas Ay Que ternura Adiós mi niño Si La escena es un tanto conmovedora también En fin Pues En honor al tiempo Me parece que lo voy a dejar aquí mismo Tal y cual De acuerdo Pues Lo dicho Si les ha gustado este video Recuerden comentar abajo Y darle a me gusta y compartirlo Para que podamos expandir la serie Hasta quien sabe donde Podría ser muy hermoso Y me ayudaría mucho Me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de Undertale Hasta la próxima Creo que Sé exactamente lo que pretendes hacerme aquí O sea Hagamos un trato ¿Qué te parece? Si vamos juntos Creo que tenemos más posibilidades de sobrevivir ¿No? Mira ¿Quieres vivir? Vente conmigo Siempre hay que confiar en la gente con tu pelo Con flanquitos